Hola, soy Aguada y soy estudiante de licenciatura de informática. Hace un par de días me había llegado la invitación para la conferencia. Me pareció muy interesante, así que me anoté dentro de los tareas que juegué y nada, disfrutando de este aprendizaje. Lo que me gusta es que nos dan como tips para la inserción laboral y bueno, acerca de también cómo poder llevar a cabo el trabajo y los proyectos de una manera más, digamos, más sencilla. Lo bueno es que también lo da profesionales que tienen gran trayectoria y eso nos inspira a seguir adelante. Me inscribí en lo que es licenciatura de informática porque me pareció una, como dicen, la carrera del futuro. Bueno, el futuro es hoy en realidad, así que me parece como un campo amplio donde dan muchas oportunidades laborales y bueno, eso me interesó. Así que bueno, aprovechando lo que también nos brinda la facultad de acercarnos con las organizaciones, con lo que son la industria y poder palpar y tener un contacto directo con el rubro. Muy agradecida por darnos las oportunidades y nada, fueron muy amables y nada, me encanta y me gustaría seguir disfrutando de estas conferencias.